¿Qué es el Grupo Financiero Interacciones? 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 Entonces, nuestro modelo de negocio es uno que va asesorando al cliente desde que apenas conceptualiza sus proyectos hasta que los convierte en realidad. Tocas un tema interesante, la cercanía que hay con los gobiernos de los estados y los municipios. Interacciones es un banco y un grupo financiero que está muy comprometido justamente con el desempeño de estas entidades. ¿Cómo están ustedes viendo el impacto, por ejemplo, que está teniendo la caída en los precios internacionales del petróleo en lo que tiene que ver con la repartición de las partidas que justamente se derivan de los ingresos petroleros y que hace la federación a los estados y municipios, a los estados particularmente? Sí, por supuesto. Mira, quizás uno de los temas más importantes a reconocer es que cuando tú comparas las participaciones del 2014, las observadas contra las que hay autorizadas para el 2015, hay en realidad un crecimiento del 3.8% aproximadamente. Además de eso, como tú sabes, pues hoy cada vez este ingreso tiene una menor dependencia del tema del petróleo. Los tres ingredientes más importantes están el IVA, el ISR y sí la parte petrolera, pero hoy hay una mucho mayor recaudación del lado de los impuestos, por un lado. Por otro lado, existe este fondo de estabilización, el FEIEF, que vale aproximadamente 40 mil millones de pesos y en caso de necesitarse puede echar mano el gobierno federal y los estados de este fondo de estabilización. En realidad nosotros no vemos que vaya a haber una disminución en las participaciones en este 2015 para los estados y los municipios. De haberlas, existen estos mitigantes. ¿Y en el 2016? Mira, yo creo que en realidad todos estos movimientos que está haciendo de manera muy responsable el gobierno federal son mucho más enfocados a la volatilidad que pudiera venir en el 2016 que en la del 2015. Yo en realidad en el 2015 con eso, con el diferencial en el tipo de cambio, con las exportaciones petroleras, pues en realidad en el 2015 está totalmente cubierto. En realidad yo creo que estos son acciones muy responsables previendo una volatilidad que pudiese darse en el 2016. Ahora, el tema, hablando de coberturas petroleras, el tema relacionado justamente con la reforma energética, he leído con mucha atención que ustedes han hecho anuncios recientemente sobre fondos específicos en los que están trabajando para apuntalar proyectos, ya sea en el ámbito petrolero o energético como en el sector de la infraestructura. ¿Cuánto es lo que se está comprometiendo a desarrollar y a invertir sobre todo el grupo financiero Interacciones? Mira, te platico. En realidad arrancamos este proceso de crear un fondo para invertir en infraestructura. La infraestructura en la que nosotros vamos a estar invirtiendo es esta misma que te platico, que anda entre los 100 y los 1.500 millones de pesos y que no necesariamente son los grandes proyectos que vienen con la reforma energética, sino, nos gusta llamarle a nosotros la segunda derivada de eso, toda la obra que se requiere alrededor de un estado o de un municipio para que sea elegible, para que ahí se hagan estas grandes inversiones. Este fondo va a valer aproximadamente 500 millones de dólares y para ponerlo en contexto también de cuánto podemos invertir, como máximo podríamos estar invirtiendo el 20% del valor de cada proyecto. Pensamos que podríamos estar teniendo más o menos hasta 2.000 millones de dólares de inversiones en la vida de este primer fondo. ¿Esto en infraestructura y en energía o en ambos sectores? En ambos sectores, nada más, como te repito, no en los grandes megaproyectos, sino en proyectos de una menor escala, pero probablemente un mayor impacto social en las entidades federativas. Hablemos del grupo financiero Interacciones al Interior. ¿Qué es lo que se ha hecho en materia de gobierno corporativo para estar a la altura justamente de estos desafíos, de estos retos que conllevan la apertura, la circunstancia que vive la industria financiera global en este momento? Mira, yo creo que hemos hecho mucho y estamos hoy recogiendo gran parte de lo que venimos sembrando a lo largo ya de muchos años. Como saben, nos convertimos en una empresa pública hace aproximadamente un año y medio y como consecuencia de eso, hoy tenemos una responsabilidad todavía más grande de demostrarle al mercado lo que hemos hecho en cuestiones de gobierno corporativo. Por ponerte algunos ejemplos, hoy las empresas públicas, de acuerdo a las mejores recomendaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, deberían de tener un consejo independiente formado por cuando menos un 25%. En Interacciones, el 50% de los consejeros son independientes. Además de eso, los principales comités del grupo están presididos por consejeros independientes y no nada más los regulatorios como podría ser el Comité de Riesgos, el Comité de Auditoría. Llegamos al extremo de que somos probablemente el único banco en este país cuyo comité de crédito está presidido por un miembro independiente. Entonces, hemos ido avanzando mucho en eso, estamos avanzando en la cuestión social. Hoy tenemos una fundación que está muy metida en ese proceso de ayudar, enfocados hoy al lado de la educación. Estamos trabajando en la igualdad de género. En fin, tenemos muchas iniciativas y queremos convertirnos en un referente en temas de gobierno corporativo. Y creo que vamos por muy buen camino. 2015, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este año, Carlos, en términos de oportunidades en el sector financiero? Bueno, mira, yo creo que es un año muy importante para nosotros. Si me permites nada más, hago un recuento. En el 2014 fue probablemente el mejor año de nuestra historia. Tuvimos un crecimiento del 30% en nuestra cartera de crédito cuando el mercado creció un 9%. Tuvimos una utilidad que creció un 20%. Tuvimos un arroje del 18% contra el 9% que trae el mercado. Y un índice de morosidad de apenas 0.14% contra el 4.1% que en promedio trae el mercado. O sea, 30 veces menor al que promedio trae el mercado. Y te hago todo esto para decirte que estamos en un plan de crecimiento para el 2015. Queremos en dos años nosotros duplicar el tamaño de los activos de nuestra cartera de crédito y el tamaño de nuestras utilidades, sin olvidar los dos o tres factores más importantes. El primero es mantener esa índice de morosidad muy bajo, mantener esta rentabilidad que hoy tenemos muy alta y evidentemente mejorar la calidad de nuestro fondeo. Entonces estamos trabajando mucho en eso. Vemos una oportunidad de participar mucho en las asociaciones público-privadas como consecuencia de estos recortes que se han mencionado. Vemos una enorme oportunidad trabajando, financiando a la pequeña y mediana empresa que es proveedora del sector público. Y que como consecuencia de la reforma energética, hoy estas pymes que se enfocan a Tandera, Pemex o a CFE o a ST van a tener que replicarse o van a tener que nacer nuevas empresas para proveer este componente nacional que van a requerir muchas de las inversiones. Entonces ahí nos estamos enfocando y vemos un crecimiento muy importante. Pues enhorabuena, Carlos Rojo, director general del Grupo Financiero Interacciones. Y muy agradecido que nos hayas acompañado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.